Música Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el canal. Mucha información acerca de Daniel Novoa cuando era asambleísta, porque la gente dice no, es que es político nuevo, el niño bonito recién salió ayer, no, no. Él fue asambleísta, vamos a revisar una entrevista que se ha filtrado por acá de él en su momento, cuando estaba en el parlamento, también hay muchos chismes sobre Lavinia Balvonesi, que es la esposa de Daniel Novoa, resulta que en un mitin político le pusieron la música de Luisa. Vamos a ver qué ha pasado, papelones y más papelones, y más que todo, las verdaderas, las verdaderas intenciones por el cual quieren sacar a Allen Berbera de la presidencia del Consejo de Participación Sudana. Ya ahorita, ya sin ningún tipo de vergüenza, declarando oficialmente qué quieren y por qué lo quieren sacar, te lo vamos a contar a continuación. Y además, señoras y señores, un encontrón tuvo Rafael Correa en una entrevista que lo invitaron. Vamos a revisar todo, así que si no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal, le pongan me gusta al video y empezamos con la información. Tenemos a Ismael Quintana, ¿por qué quieren sacar a Allen Berbera del Consejo de Participación Sudana? Y no solamente esto, sino también sacar a los cuatro consejeros que están en esta línea de las vedurías ciudadanas y sobre todo de la correcta convocatoria y elección de autoridades como Contraloría, Fiscalía, Defensor del Pueblo, Superintendencias y demás. Vamos a escuchar. Lamentablemente, la ley de garantías jurisdiccionales y este reglamento de sustanciación de procesos no le da a la Corte Constitucional o no le pone una camisa de fuerza en cuanto al tiempo. No hay un término, no hay un plazo. La Corte podrá sesionar cuantas veces quiera para deliberar sobre una posible decisión. El único antecedente que tenemos es el caso de la misma destitución del Consejo de Participación Sudana de Ulloa, que ocurrió en enero o febrero de este año. Y esa decisión se dio después de cinco, seis, siete meses de haberse dictado el fallo en el cual se ordenó la designación célere del vocal presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, la misma jugada, el mismo guión, en este caso no para poner a alguien, sino para sacar a alguien y poner... Bueno, por ahí he visto que la vicepresidenta del Consejo de Participación Sudana, ojo, ya se cree presidenta, ya prácticamente está con un pie adentro de la presidencia. Octubre, noviembre, diciembre, llegaron más o menos cuatro... Entonces, no sé si este análisis vaya a seguir esa misma suerte. El problema es que si dejamos pasar esos cuatro, cinco, seis meses, Vera nos deja poniendo contralor, defensor público, defensor del pueblo, renovando el Consejo Nacional Electoral y todo ese tipo de designaciones sobre las cuales ahora este consejo, con mayoría afina al correísmo, está poniendo claramente el pie en el acelerador. Entonces, por eso, más allá de que no haya un plazo legal o reglamentario para la Corte, sí hay una respuesta que yo creo que con responsabilidad le tiene que dar la magistratura al país. Ok, ¿entendieron? Y para el que no entendió, facilito. Aquí no importa si veduría... Bueno, sí, hay un pocotito de temor, el tema de la tesis de Diana Salazar, la veduría ciudadana... Bueno, aquí lo más importante es que Alem Rivera no se quede y no tenga mayoría en el Consejo para poner autoridades, que para ellos dicen que son autoridades correístas, para que ayuden a volver a correa, para que ayuden a sacar glosas, señoras y señores. No, básicamente eso es un correísmo versus anticorreísmo, hasta en las instancias del Consejo de Participación Sudana. Sigamos, por favor. Bueno, tenemos por acá a Lavinia. Ay, 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 el día de hoy va a ser noticia. Bueno, no nos gusta mucho esto, pero es lo que aparece. Y dice por acá que ella se está preparando, dice, los primeros mil días de vida de un niño o niña a partir del embarazo hasta los dos años son una ventana de oportunidad clave para prevenir la desnutrición infantil. Bueno, parece que quiere seguir la figura de María Lourdes. Es una María Lourdes más jovencita. Vamos a ver. A ver, cuidado, sin música, sin música. Ahí entrando, le invitaron a un evento por acá. Dice que, pues, por acá se vienen cambios positivos para la salud de nuestros niños. Lo que la señora no sabe es que el verdadero combate a la desnutrición infantil usted irá, ¿cómo? ¿Dando desayunos a los colegios, a las escuelas? No, no, no básicamente. ¿Ir por las calles con camionetas, con comida y repartir a las familias? No, no lo van a hacer. No lo hicieron en pandemia, ni siquiera los ricos en pandemia no lo hicieron y lo van a hacer ahora. ¿Qué te pasa? La mejor forma de combatir la desnutrición infantil es dándole trabajo al pueblo ecuatoriano. Papá y mamá tienen trabajo, pueden comprar los alimentos que el niño o niña necesita, los jóvenes necesitan para su crecimiento y formación completa. Básicamente es eso, o sea, trabajo netamente para la ciudadanía. Invertir en la ciudadanía. ¿Será que esto lo conoce la viña o solamente son discursitos bonitos baratos para tratar de, no sé, hacer agradable la pobreza? Uy, qué lindo, un negrito, mira por acá, con el respeto del caso, por supuesto, ¿ah? ¿No? Uy, que ve un bebé con un balón, vamos a abrazarlo porque la gente va a decir, mira, es humilde, es entregada a su pueblo, nunca se la ha visto en eso, pero ahora resulta que porque es campaña, ay, sí, abrazar niño, abrazar niña, madre soltera, ay, sí, ven, vente para acá que está papacho. Sí ven, solamente porque es campaña. Bueno, les dejo eso, ya el que quiera, bueno, decir cualquier otra cosa, está bien, les acepto. Bueno, ayer veíamos que un joven, un estudiante, le hacía una pregunta a Daniel Novoa sobre cómo va a combatir la evasión tributaria cuando el grupo Novoa es uno de los principales evasores de impuestos en el SRI, así que vamos a ver su respuesta en estos momentos. Joven ridiculiza a Daniel Novoa. Su plan de gobierno habla de una persecución a los evasores tributarios, algo que es totalmente plausible, todos debemos cumplir con las obligaciones que tenemos para con el Estado. Mi pregunta es si en su calidad de presidente cumplirá a cabalidad con esa palabra, entendiendo que el grupo Novoa es el primer evasor del Ecuador. Muchas gracias. Bueno, primero. ¿Qué pasó? La respuesta, la respuesta. La respuesta, vamos con la respuesta. Se quedó como que pensando mucho, ¿no? Vamos a ver acá. Tenemos el video completo. A ver. Vamos con la respuesta. Y bueno, por temas de copyright y la música de fondo, vamos a escucharlo. Yo les voy a ir haciendo de las veces de Daniel Novoa. A ver. Bueno, va a empezar ahí con sus respuestas. Dice, evasión es un delito. Lo que está diciendo es que es un grupo que está cometiendo un delito. O sea, prácticamente Novoa afirmando de que grupo Novoa está ejecutando un delito. Y él, como lo dijo ayer en la entrevista con Contacto Directo, él perteneció a ese grupo Novoa porque dice que trabajó desde los 16 años, que ahí fue director. Dice, ¿qué cosa? Bueno, vamos a ver qué más. ¿Qué más dice? Y finalmente llegué a ser el director comercial de la corporación Novoa. O sea, este grupo está cometiendo un delito activamente que no está comprobado. Medio raro eso, ¿no? Está cometiendo un delito pero no dice que no está comprobado. Bueno, empecemos por ahí, dice. A ver, entonces el video busca en el SRI, en el apartado de deudas, en el ranking de deudas, de deudores. Y aquel que tiene una deuda y que no quiere pagarlo, pues es una infracción, ¿no? Vamos a ver, entonces, los 25 deudores en todo el Ecuador, el número 1. Número 1, ¿qué dice ahí? Exportadora Bananera Novoa S.A. Un valor de 88 millones y un poco más, ¿ah? Y un poco más. Sigamos, ahí está, ¿no? La gente se sorprende porque ante los datos me remito. No necesito por aquí inventarme nada. O sea, sigue. Así que, les recomiendo nomás que maneje la forma en ese sentido. ¿Cuál es la forma? O sea, decirle evasor de otra forma. Decirle evasor de impuestos más cariñosamente. Así como la mamita el día de ayer le decía, ¿no? Que le están manipulando los videos a mi hijito. Sigue pensando, no le llegan las palabras. La correcta tributación en un sistema tributario sistemático. Sigue pensando las palabras. Se acomoda en la silla. En el cual impida que funcionarios públicos sean los que determinen es la mayor muestra de que va a haber una persecución a elevación. Si es que no depende de un funcionario, sino de un sistema en el cual está ligado a la constitución y a la ley. O sea, está mal que un sistema como el SRI se base en lo que diga la constitución y la ley. Que es presenciar e identificar que una persona es infractora cuando no paga sus impuestos. Está mal eso. Cuando normalmente cualquier programa del Estado tiene una función en base a la constitución. Si no, no sé, a la ley interplanetaria o del trujillato, ya que está tan de moda. Otra vez el trujillato. Para el señor está mal que un sistema esté en base a la constitución y la ley. Para él mejor sería que un funcionario. Claro, te gustaría mejor un funcionario porque con este funcionario tú le dices, ¿sabe qué? Mira, ve, ayúdame en corto. Ponme ahí que he pagado lo mínimo. O sencillamente cuando me toque audiencia para que yo pueda pagar, decir, ¿sabe qué? Hoy no me puedo presentar, mejor una próxima vez. O sea, ¿quieres que un funcionario es porque es más fácil de corromper? A eso me quieres llegar a entender, amigos, amigas. Ojo con eso. Si alguien le entendió, por favor, en los comentarios se va a ganar un premio. Si me manda una traducción, ¿qué significa lo que acabó de decir Daniel Novoa? No le entendí, por favor. Así que se está sorteando un premio sorpresa para el que en los comentarios me responda y diga, Kevin, es que tú no entendiste porque no sabes de esto. Te lo voy a explicar. Y comienza. Bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, queda ahí la pelotita en su cancha para que la gente pueda contestar con total libertad sobre esto que no entendí la verdad. Cuando contratan al sonidista que es correísta y le pone la música a Luisa y luego la hace apagar. Veamos. Cuando contratan al sonidista que es correísta y le pone la música a Luisa y luego le hace apagar la canción. Y las personas que ya han estado son las personas que van a generar ese cambio. Ojito, de fondo la música de Luisa. La apagaron. La apagaron. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me agradezco mucho por apagar la música. Yo, al igual que el grupo de personas que estoy uniendo a esta campaña, queremos que hay un tiempo de... Creo que tenemos que el tiempo de nuevos cambios en el país toma un rumbo distinto. Le agradecemos a que los ecuatorianos han permitido y han abierto la brecha a que se hagan y que se muestren a un tiempo de los jóvenes. Jóvenes que tienen nuevas ideas y verdaderamente quieren generar un cambio en este país. Yo estoy aquí con el enemigo por mi país, pero porque siento que mi esposo, Daniel Novoa, es la persona... Le dejaron la música hasta el final. Déjenme decirle que ese DJ está totalmente vetado. Lastimosamente, ese señor no podrá trabajar sin el eventual gobierno de Novoa. Llegase a llegar, llegase a ganar, llegase a estar en carón de led. Este señor ya lo tiene identificado. Ojo, así son. Esto no es que... Ah, ya te lo dejo pasar. Jamás. Esta gente no perdona y no olvida. Pero bueno, por acá dicen, ¿no? Míralo cómo son los chismes, cómo aparecen. Lavinia fue mocita de Novoa con su esposa embarazada. ¿Qué es esto, señoras y señores? Está saliendo todo, ¿ah? Todo a la luz. Te has ido de viaje con él este fin de semana. Yo estoy embarazada, yo soy su esposa, ¿quién eres tú? ¡Oh, Dios mío! Yo estaba embarazada, yo había estado sola porque mi esposo había estado viajando bastante por trabajo. ¡Chusa! Entonces, para mí fue una sorpresa y para mí fue verdaderamente yo no lo creía. Yo estaba, digamos que en shock, ¿no? Claro. Porque yo no lo creía, porque yo jamás pensé que eso iba a suceder. Jamás yo creía que Daniel me traccionaría de esa manera. ¡Ay, Dios mío, lindo! Jesús, lo que sale, ¿no? En época de campaña es así. Daniel Novoa, tiene el mismo ADN. Deyer Molazo, no estoy cerrado a la privatización. Ojo, para los que dicen Kevin, es que él recién apareció ayer, es un niño íntegro, un niño sano, un niño de bien. A ver, Daniel Novoa fue asambleísta en el anterior parlamento, por lo tanto vamos a revisar parte de sus expresiones. Porque no creo, es difícil que de un momento a otro tú cambies tus principios. Es como que digan el día de mañana, ¿sabe qué? Kevin Chalcora dice, no, no, para nada, el pueblo tiene que estar sometido. Las empresas, bien, tienen que prosperar, tienen que tener todo exonerado a la gente, tienen que quitarle todo, los subsidios. Kevin, ¿qué te pasó? Te lavaron el cerebro, vinieron los marcianos, te hicieron ahí, no sé, con un rayo. Te quitaron tus pensamientos, te pusieron otra cosa, te pusieron un chip nuevo. A ver, vamos a ver. Después de un análisis, se ve que una privatización va a lograr un mejor servicio para los ciudadanos a menor costo. Y con menor grado de corrupción, creo que puede ser una opción. No estoy cerrado a la privatización de ciertos servicios. Por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo con la venta de CNT, con la venta del Banco del Pacífico, con la venta de las hidroeléctricas, con la venta de sopladora? ¿Con eso estaría de acuerdo? Uy, creo que la mayoría de las mencionadas han sido muy mal manejadas. ¿Ya? Ahora, Daniel, disculpe, creo que asambleísta. En todo caso, esa visión... ¿Los dejó en shock a Jairala y compañía? Se para un tanto, no, no un tanto, bastante. Lo separa de la línea del centro hacia la izquierda, que fue un poco la base de su votación. Porque eso que le plantea Omar, más bien, es lo que ha anunciado incluso en su programa de gobierno el señor Lazo. Lo escucharon ahí, ¿no? Parece que el señor tiene un poquito distorsionados los conceptos. Pero bueno, mientras tanto, amigos y amigas, en una entrevista lo invitaron a Rafael Correa y esto pasó en Radio Farra. Veamos, por favor. Están que nos escriben que Orlando Ponce es odiador. Yo no soy odiador. Usted tiene que saber, tiene que haber investigado quién es Orlando Ponce. Correcto, Orlando Ponce ha sido un luchador permanente en Puerto Viejo. Las obras de Puerto Viejo han sido a través de la lucha popular. Y el resultado de eso es el proyecto Propósito Multiplechones, liderado por la CRM, que cuando usted llegó a la presidencia, usted dijo que había sobrepreso. Y después se contrató. En su gobierno se contrató y se hizo la obra, que eran cuatro fases. Nomás se hizo una sola fase, que fue el represamiento de Río Grande. Que hoy veremos el alcantarillado, el alcanzamiento del río Chone y el agua potable para Chone. Pero sin embargo, yo no soy odiador, señor Rafael Correa. Yo soy una persona frontal en mi vida. Mis padres me enseñaron a ser así. Mi padre fue ministro de la Corte de Justicia de Manaví. Fue una persona frontal en su vida. Y yo sigo sus pasos. No soy odiador de nadie. Lo que pasa es que yo no comparto y respeto su ideología, señor Correa. Buenos días. Bueno. No hay ningún problema, pero hablemos la verdad, hablemos con argumentos, por ejemplo. Y demos toda la información. Está dicho que, bueno, reconoce que CRM no hizo el multipropósito a Chone. Nosotros lo hicimos. Ahora la critica porque solo hicimos la primera fase. No recuerdo la otra fase, la cuarta. Agua potable para Chone. Perdón. ¿De quién constitucionalmente la competencia del agua potable? Del estado central o del municipio. Del municipio, ¿verdad? Entonces, digamos toda la verdad. Y recuerden, los felicito por haber sido un luchador toda su vida. Pero se puede luchar con infinito amor, como la madre Teresa de Calcuta, como el Géder Cámara. O se puede luchar por odio, como tantos otros. Siete de la mañana, 72 minutos. Antes que vengan. Dios mío. Lo dejó también calladito, ¿ah? Rafael Correa, silencio, silencio. Y cuando tiene que hablar. Y sobre todo porque le dan argumentos. Lanzó todo el arsenal. Y responder a la altura de como le estaban preguntando, ¿no? Injuriándole, atacándole un poco. Bueno, también entonces vamos a jugar el mismo jueguito. Que lo sé jugar bien. Amigos y amigas, hasta aquí la información. Ponle me gusta, por favor. Y suscríbete al canal. Nos vemos más adelante con más videos. Así que, que tengan excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!